En el video pasado, después de nuestro primer intento fallido por acampar, decidimos aceptar una invitación que nos surgió en ese momento para asistir a una fiesta, mientras resolvíamos el tema de la acampada, el cual fue resuelto en dicha fiesta ya que nuestro muy mejor amigo nos ofreció su patio particular para poder armar la casa de campaña y así nuestro plan de campistas no fracasara. Pasamos una noche muy cómoda por cierto, tal cual lo pueden ver en las imágenes, y al día siguiente decidimos ir a visitar un lago, así que acompáñenme a ver esta experiencia aventurera que por poco también sale mal. ¿Qué pasó? No hay gasolina. Es que nadie me acordó. Esa mierda, si yo te dije que llegáramos aquí, no hay perros gasolineras, es Catalina. No, hablando en serio, chicos, ¿por qué no se nos ocurrió echarle gas? Sí, es verdad. Había una hasta allá, no manches, chicos. Ay, lo peor es que sigue pisándole y... Eh, apaguenle el clima. Ah, está apagado ya. Chicos, ya nos quedamos aquí. Todo es parte de la experiencia, todo es parte de estas nuevas aventuras que vivimos todos como amigos. Ayer era el camping y ya no hay gasolina. Vamos a tener que empujar el carro. Ahí está la entrada, dice. Ah, que sí está abierto, no como ayer. Sí, esta es la entrada, güey. No, esto no es. Güey, nos estamos alejando cada vez más a bien. Está hermoso aquí, está divino en este momento. Está divino. Sí, tú graba por mí mejor. Sí, porque te me estás, te me estás atalantando. Todos los caminos llevan a Roma. Y yo no me quiero bajar de esta mierda porque de verdad sí que me vomito. Ya, vámonos. ¡Adiós! Que le vaya bien, amigo. Yo sí soy capaz. ¡Vamos, vámonos! ¡Tú! Bueno, si la gente no quiere venir, se queda. Aquí no se le va a rogar a nadie. El que se quiera bajar, que se baje. Regresate. ¿Será que regresamos? Regresate. Va a llorar, Carlos llora. No, que se baje. No, esas bromas a mí no me gustan porque a mí donde me bajan así, yo sí, cuando regresan por mí. Pues es que él se quiso bajar. ¡Ah! Él se bajó. Nadie me dijo bájese de verdad. Dale para atrás tú mientras, para más rápido. Sí, para más rápido y que ya lleguemos. Y te te ayudo. ¡Nico! No, y luego retrocedió el horario porque estamos hasta la quinta fregada y se quitó una hora porque ya estamos en otro meridiano. Ya estamos en otro planeta casi. Claro, ¿no? No, pues es que, sí, brincamos a otro... ¿Te ocupas, Raita, amigo? Nosotros te llevamos. Ay, no, y viene bien Astérix, mira. Viene bien Modelo. Modelo uno, tres, 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 tres. Písate, ahora. Oye, ¿cómo va la canción? A mí me gusta. A mí me gusta. Ay, que eres mala. Písale, písale. Amigo, ¿neces vayte? 10 dólares por milla. Te montas o te montas. Carlos, ¿para qué te quisiste bajar también tú? Sí, güey, también tú. Te quisiste bajar, a insolarse más. Que para respirar. Respire. Pues también aquí arriba respiramos. ¿Tú lo que crees que aquí no venimos respirando? Sí, es que ese es, parece viejito, se le contagia. A... Ese minuto afuera del carro fue... Fue vida. Fue vida. Fue vida. Ven que le molesta... La abeja, tiene la mariposa. Me asustas. Le molesta nuestra presencia. Ahí lo hubieran dejado mejor. Siempre sí. Yo defendiéndolo y todo. Me iba a convencerla, regresa. Ajá. Sorry, amigo, que nosotros somos mucho para ti. Sorry. Sí. Oigan, pues continuando con la aventura del día de ayer que fuimos a acampar y que fracasamos porque evidentemente ya vieron que llegamos tarde y estaba cerrado. Hoy decidimos... Bueno, anoche ya acampamos, pero acampamos en el patio de la casa de un amigo. Y pues hoy decidimos venir a un lago. Este se llama Green River. Eh... No sabemos exactamente qué hay. Estamos dando vueltas. Ahorita la primera parada que hicimos fue aquí en esta área que se ve bonito. Es como una presa. No podemos pasar para acá porque está cerrado, pero alrededor se ve que está interesante. Allá hay unos arbolitos. Bueno, o sea, me refiero a que están los pinos y parece que puedes ir allá a acampar. De aquel lado está como un río. A ver si os voy a mostrar. Y de este lado está... Ah, y es parte de la presa. Miren. Pero es como un río allá abajo. Entonces, pues... Vamos a ver qué hay por aquí. Y... Pues yo opino que vamos a ir hacia aquel lado porque se ve que está bonita esa zona. Y pues a ver qué encontramos. Entonces les iré mostrando aquí en este video lo que hay. Decidimos venir pues a relajarnos porque es domingo, descansamos. Y pues aquí en... Prácticamente en estos lados lo único que hay para hacer es venir a visitar los lagos. Este... Nos quedó a una hora cuarenta minutos. Sí está algo retirado, pero pues... Está relajante y bonito. Y... Pues ya. Les voy contando aquí en este video qué es lo que nos tenemos alrededor. Porque les repito. No sabemos, la ciencia es cierta, qué es lo que hay. Nada más nos venimos como... Pues a la incertidumbre y al ahí se va. Pero... Pues ya. Disfrutemos el momento. Listo. Pues ya. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Después de dos horas de camino. Que si lo traducimos a que el horario se recorrió. Pues nomás hicimos una... Una hora. A fingir que no viajamos tanto. Y pues este es el lago. Este es el laguito. Ahorita nos vamos a matar a bañar. Sueli ya se metió. El agua está... ¿Cómo está el agua? Super caliente. Super caliente. Porque aquí está siendo una temperatura horrible. Es increíble. Mandamos ahorita a los gringos. A nuestros amigos que dominan el lenguaje. Y pues fueron a ellos a investigar. A ver si hay como para rentar una canoita. Un... ¿Cómo le llaman? Un velerito. Algo. Algo para divertirnos. Porque básicamente no hay mucho que hacer. Pero es lo que queríamos. Venir como a relajarnos. A descansar. Después de la acampada fracasada de ayer. Que dormimos incómodos. Todos cuchos de la espalda. Pero... Fue divertido. Fue divertido. Este... Y pues hoy nada más venimos aquí a relajarnos. Aquí Sueli está, miren. En sesión de fotos. Porque ella es influencia, ¿no? Ella... Este... Como mi amigo. Wendy le queda guanga, ¿verdad? Entonces... Finimos de rima. Y pues ya. Vamos a disfrutar de este bonito paisaje. Ahorita que nos bañamos. Y todo eso. Adiós. Bueno, robando canal de Miguel. Aquí estamos en el Green River. Bien inteligentes todos. Llegamos y no vinimos ni con traje de baño. No vinimos con nada simplemente que ropa interior. Entonces... Ellos se metieron con boxers allá. Como que si aquí fuera que... Apenas ahí tenía él un chingo de niñitos alrededor. Apenas se metió. Todos salieron corriendo y se fueron a otro lugar. Aquí estamos. Bien. No. Catalina. No te ma... Se sacó los boxers. Qué asco. Muy buenas. Mundo Cheves. Chevechitos. Como quiera que se llamen. Aquí andamos con el... Con el Mundo Cheves. En un lago. Donde hace cuatro años no venía uno. Eh... Acá están estas dos señoras. Que no... Eh... ¿Para dónde va? Para buscar mi teléfono para sacarnos fotos. Quedan. Espérense ahorita. Estaban... Jodan y jodan todo... ¿Se puede decir joda? Sí. Estaban jodan y jodan todo el día que querían venir a un lago. Sí. Y no se quieren bañar. Vinimos para ver si podíamos esto... Alquilar un barquito de estos. Pero pues... No lo alquilamos. Yo no estoy supuesto. Pero cuesta el carito. Y... Toca que comprar el de nosotros. Pero... Hasta el momento ustedes no apoyan mucho el canal. Entonces... No. Jajaja. No podemos darnos esos lujitos. Próximamente. Si. Si quieren que sigamos viniendo a estos hermosos lugares. Acá en Kentucky. Estados Unidos. Y... Poder mostrarles esta hermosura. Sí. Pues compartan. Del lugar. Denle mucho amor y mucho like. A este... A este video. Compartan. ¡Ah! Me raste la atención. Tengo muchísimas... Miles de agradecitos. Esto. Y vamos a seguirle mostrando estos. Próximamente si le da mucho corazón. Vamos a estar en un jet ski. Jajaja. Jajaja. Si no le da. Si no le da. Jajaja. Mostrándoles. Mira. Por allá se ve interesante. Para que le den mucho... Like. Cuatro mil likes. En un día. Jajaja. 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 Los quiero. Aquí se despide Charles. Con el mundo... Cheve. Suscribanse. Suscribanse. Y las redes sociales. Los dejo. Los dejo. Bueno. Aquí volvimos. Esto. Ya. Nos conseguimos unos amigos. Que nos van a venir a recoger. Si. Y nos van a llevar... De paseo. De paseo para esos lares. Ya que ustedes no le van a enamorar a esto. Posiblemente no vean eso. Porque nos vamos a quedar sin pila. Pero... Vienen por nosotros. Si ven. Ahí vienen. Vienen por nosotros. Si ven. Estar exactamente ahí. Vienen por nosotros. Pero... Pues... Uh. Se apagó. Se apagó. Mira amigos. Venimos. Yo me sacrifico. Estoy entrando con ropa. Simplemente para darle... A Miguel su GoPro. Todo por sus suscriptores. Uy. Qué asco. No. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Ya. Aquí se quita. Aquí ya no hay. Qué asco. Es que está bien fea esta agua. Mire. Vieja el agua. Sucia. Vieja el agua. Vieja. Ay pendeja. Estás... Nos metimos en calchones. Para ahorrar... El traje de baño que nos trajimos. Güey. Qué asco. No puedo. Neta no puedo. Qué asco. Pero si está cristalina el agua. Mira. No. Es que me da más... Ya. Ya. Vete. Es que me está mojando. No tengo traje de baño debajo. Nadie. Uy. Qué asco. Qué asco. Ya. Qué asco. Pues a eso vinimos al lago a disfrutar. Mira. Agárrala. 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 ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡Ahí estaba el pozo! ¡No! ¡Miguel! ¡La agarro! ¡La agarro! ¡Y pisó el hueco para el pozo! ¡Es solo una piedra! ¡Y se va al pozo! ¡No! O sea, no me estaba ahogando pero no podía sacarte ¡Y no te iba a saltar! ¡Le sigue! ¡Yo sí la pude sacar y me estaba ahogando! Yo la estaba empujando así para que se fuera ¡No hagan chistes! ¡No! ¡Uno, eso es chiste! 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 ¡Me quedó bien chaf, pero chafa! ¡El clavado que se pegó! ¡El clavado viejo! Pues bueno, ¿qué pasó amigo? ¡Cuéntanos! Pues no tenemos gas! ¡Aha! ¡Vamos buscando! ¡Estamos buscando! ¿Está plaste? ¡Aquí no aplaste! Es que no quepo! No tenemos gas, vamos a buscar ahorita una gasera, gasolinera o gas station o una bomba Porque venimos colombianos, mexicanos, australianos y americanos Entonces tenemos que decir para todo lo que hay Hay que buscar una bomba porque si no buscamos bomba nos quedamos a la mitad de la calle Y nos atropella Y no hay señal, aquí no hay señal Estamos a dos horas de nuestra ciudad No hemos comido ni desayuno Mi nombre es Carlos, por si llegan a encontrar esta cámara Díganle a mi familia que los quiero Y ya me ven aquí obligado, sin comer Me tienen desnutrido, deshidratado Y eso Aguantándome a estas personas todo el día Pero pues acá estamos felices Aquí a la izquierda por favor amigo Por favor llévanos a este camino que tenemos que llevar a Targa En inglés, por favor Es que yo Pues si te hago Pero mire la gas donde está Pero pues no sirve No, no me sale No aceleres tanto wey, no mames Pues no mames, entonces que hago Dale, no tampoco Pero no aceleres así de golpe Déjame saludar, déjame saludar a los paisanos Ayu, pendeja mi ojo esto Se logró, se logró Se logró Gracias señor por estas No se parquea para complacerte a ti Vayan y compren unas fitzitas para al menos bajar un poquito el hambre Sí, vayan y compren unas fitzitas Ve tú Verde, ¿por qué todo tengo que ir yo siempre? Sí Pendejo, ¿cómo te parqueaste? Me parqueaste mal Ay, eso que asteric 30 pesos ¿Me da 20 dólares por favor? Sí, ya están, listos, ahí van Ok, vamos Empieza en ceros, ¿eh? Ok, sí, gracias señor La propina, no traemos dinero para darle propina, ¿está bien? No, no importa Ah, ok, muchas gracias Aquí trabajamos por amor, por pasión ¿Qué cosa, amigo? ¿Qué nos dijo? Ah, nada más puedo comentarle que trae un pequeño golpe aquí en el carro ¿Cómo así? No sé qué abrazo sería A ver, muéstrenos por favor, muéstranos Ey, se está pasando Güey, ya sácalo, sácalo, agárralo No mames, acaso ¿Nomás le va a echar 20 dólares? Sí, ahorita sí, porque 25, le voy a echar 25 Güey Yo la veo que usted tiene dinero No, vamos a dividir eso todo entre 3 Ah, entonces 20 nomás No, ayer Por eso le dije eso en 20, porque vamos a dividir todo en 3 En 4 esta vez Pero 20 es para toda la semana No, güey 20 es para toda la semana Le eché 20 y ya se nos gastó Y yo traía gas ya en el carro Ya cállense, ya cállense Güey, muéstranos el topón ¿Qué dijiste, por favor? El topón Ah, fíjese, tiene un golpe por aquí Aquí está, mire Aquí está Aquí está Me chocaron, no importa Y por aquí, por atrás Como que huele feo Ay, no Ya vi por qué Para que la próxima vez De lo de Haciéndolo Haciéndolo Así 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!